qué tal amigos yo soy javier mota los saludo aquí con el volkswagen arteon 2022 sin duda uno de los autos con más mala suerte en los últimos años en la industria automotriz de todo el mundo una salida a manejar un poco aquí por miami y les voy contando lo que ha pasado con este auto bueno este arteon debutó hace más de cinco años en el auto show de ginebra principios del 2017 después un poco más adelante en el auto show de chicago dos años después del inicio del escándalo del diesel gate el problema con las emisiones de diésel de los autos de volkswagen que al final le costó unos 25 billones de dólares al grupo alemán y qué pasó ahí que volkswagen tuvo que poner freno a muchos de los proyectos que estaban en marcha en ese momento y este arteon fue uno de ellos así que la salida a la venta se demoró varios meses y eventualmente salió al mercado en el 2019 dos años después más justo antes de la pandemia del cob y todos los problemas de suministro la escasez de chips y para rematar la tendencia de los compradores de autos aquí en eeuu ha cambiado tanto que los sedanes ya prácticamente ocupan un lugar muy bajo en la preferencia de los consumidores así que todo mundo está optando por su vis aquí lo notamos en esta en este stop estamos rodeados de su vis no vemos ningún otro serán pero bueno eso no quita que este artión sea un auto con un diseño muy atractivo es más grande de lo que era el sí sí también está por encima del pasado y un sedán con líneas de cupé que otra vez con gran tecnología o lo más avanzado de la tecnología de volkswagen en este momento pero con una suerte realmente muy muy negativa por aquí por coincidencia tenemos uno de los vehículos que le ha quitado protagonismo al artión y esa es la atlas que debutó también alrededor de ese tiempo hace unos 4 o 5 años y junto a la t1 ahora la taos son los vehículos más populares de volkswagen aquí en eeuu que le hacían falta los suvs y esa es una de las otras razones por las cuales este artío no ha tenido el éxito que inicialmente volkswagen pensó que tendría en eeuu de hecho en canadá donde la preferencia de los consumidores es muy similar a la de aquí en eeuu ya ha sido descontinuado este modelo en la gama de volkswagen este artión está equipado con el motor 4 cilindros turbo 2 litros y produce hasta 300 caballos de fuerza 295 libras de torsión por pie lineal y va acoplado a una transmisión automática de siete cambios con paletas acá detrás del volante y existe una versión for motion el sistema all-wheel drive de volkswagen este modelo en particular no lo tiene con lo cual se mejora un poco el rendimiento de gasolina este puede rendir hasta 24 millas por galón en ciudad 34 en carretera y 28 de promedio y volkswagen ofrece este modelo en tres versiones diferentes el es y online que empiezan 40 mil 750 dólares el es y el online también 45 mil 550 y el es y el premium online 49 mil 550 este que estamos manejando en particular es el es y online no tiene el sistema formación es decir solamente tiene tracción en el eje delantero y este tal como está equipado tiene precio base de 40 mil 750 y un total de 41 mil 945 simplemente al agregar el cargo de distribución y entrega como dije antes es un auto que tuvo una pésima suerte con el timing la hora en que salió el momento en que salió al mercado pero es de un diseño muy atractivo de hecho en el valet parking donde fui esta mañana el chico que estaba atendiendo ahí se sorprendió al verlo ni siquiera sabía de qué marca era no le vio el emblema volkswagen pero si se sorprendió por el buen diseño exterior incluso los detalles aquí en el interior también porque es muy poco común ver este vehículo en la calle no hay prácticamente muchos así que un gran auto un gran sedán que salió en un así que un gran sedán que lamentablemente para volkswagen salió en un muy mal momento